Primero, lamentar esta situación creo que es un tema que obliga a una investigación a fondo, pero sobre todo a una participación coordinada de los tres niveles de gobierno a través de sus distintas corporaciones para garantizar y para brindar la seguridad a los habitantes de ese municipio, sobre todo de su cabecera municipal, independientemente de todas sus comunidades, pero por el conflicto que se suscitó en la cabecera municipal de INDE, es imprescindible la participación de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad, la tranquilidad de la población. En segundo lugar, por supuesto que se debe de realizar una investigación a fondo, una investigación seria para que realmente se delinden las distintas responsabilidades y en su caso, si existiera alguna circunstancia que mereciera interponer denuncia, creo que los distintos actores, en el caso del presidente municipal, pues está en su derecho y en su momento, si existe esa denuncia o con la presunción de los hechos, hay algunas evidencias que se tengan que realizar acciones preventivas o acciones de sanción, por supuesto que estamos en esa postura y que se realice todo conforme a derecho.